Al debatir las reformas en materia de vivienda para personas trabajadoras, Julen Rementería del Puerto, narcodiputado del Narcopan, expetó demagogo y mentiroso que el fondo de la reforma dice que representa una pésima idea, pues supuestamente busca volver constructor a un ente de gobierno, como es el Infonavit, y actualmente el instituto tiene 700 mil millones en la bolsa y ha dado 12 millones de créditos en su vida, y los últimos años pasó del 7.8 al 19.8% la cartera vencida. Se está entregando una bolsa millonaria. Finalizó sus ataques desesperado, porque ya nadie cree en sus mentiras. Tras oír las barrabasadas y sandeses de Lord Longaniza, el mediocre lacayo del señor X, la diputada Dolores Padierna de Morena, aseveró contundente que la reforma faculta, desde la Constitución, al Infonavit para que pueda dar crédito para la compra, mejora, ampliación, construcción y arrendamiento de la vivienda, con modalidades de un verdadero estado de bienestar, donde la gente más pobre es la destinataria de esta disposición, y después de un año de cotizar, puedan acceder a ella, en arrendamiento, y si continúa por 10 años, pueden comprar la vivienda, aclaró Tajante, entre otras cosas para finalizar cerrándole la bocota a toda la narcooposición moralmente derrotada y mentirosa. Veamos enseguida cómo Lord Longaniza es aniquilado por la Cátedra de Dolores Padierna, por atacar la reforma a la vivienda propuesta por AMLO, como lo ordenó su patrón, el Ampón Claudio X. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. Toda la tarde hemos estado escuchando argumentos a favor de la vivienda en nuestro país, y yo tengo que coincidir prácticamente con todos esos argumentos del por qué debe haber vivienda y buena vivienda en México. Miren, muchos no lo saben, o la mayoría no lo saben. Yo tuve la fortuna de poder participar como Presidente Municipal en Veracruz en el 2005. Y Veracruz en ese entonces, la ciudad de Veracruz, era probablemente la ciudad del sureste de mayor inmigración, donde había la llegada de mucha población. Y ahí hacía falta, por supuesto, vivienda. Y se había desarrollado, años antes, pues esta industria de la inversión, y hubo necesidad de regularizar las tierras y de poderle dar a la gente esa seguridad de tener, o sea, aquel lugar donde construyó su casa, por la razón que hubiera sido la industria de la invasión, como hubiera sido la posibilidad de tener la propiedad de su tierra. Pero además, se pudo establecer la creación del Instituto Municipal de Vivienda, el INUBI, en donde se estableció las condiciones para armonizar con el Estado y con la Federación y el Infonavit la posibilidad de desarrollar viviendas. Y así se hicieron, para personas con discapacidades. Y se hicieron dos fraccionamientos de 180 casas. Pero a mí lo que no me gusta de hoy, es que en el Infonavit, lo que quieren ustedes hacer, lo que hay en el fondo de esto, después de hoy las razones de toda la tarde el por qué hacerlo, es que me parece una pésima idea que lo que quieran es volver al Infonavit constructor. Pero debía es hacerlo con quien lo quieren hacer. Es una persona que entre el 2019 y el 2024 quiso perder 1.2 billones de pesos a Pemex. Hoy, hace unos días, tuvimos que desaparecer la empresa esta, pues del Estado Productiva, como se llamaba, que la Productiva solo tenía el nombre, para que el Estado mexicano adquiriera esa deuda. Y luego tenemos los apoyos. Significaron los apoyos en el sexenio el 6.1% del PIB. Y a él le quieren dar los apoyos que hay y el dinero que no es de ustedes, ni menos del gobierno, es de los trabajadores, todos, no importa de qué partido sean. Le quieren dar la posibilidad de que ese señor se robe todos los recursos del Infonavit, de los trabajadores. Pues no, señores, no estamos de acuerdo en esta iniciativa por esas condiciones, porque supone volverlo constructor. Actualmente el Infonavit, nada más tengan en cuenta este dato, por eso les brillaron los ojos en el gobierno. Y ustedes, que les hacen caso y le permiten, tiene 700 mil millones en la bolsa, ha dado sí 12 millones de créditos en su vida. Y por supuesto, ahora, en este gobierno, el de ustedes, el que está terminando apenas, pasó del 7.8% al 19.8% de cartera vencida. Hacen mal las cosas, no sirven como administradores y como constructores. Bueno, qué decir, no sirven absolutamente para nada. No han pedido construir algo bien en el sexenio. Hasta el acuario de Veracruz se les está cayendo. El gobierno no sirve para eso, no nació para eso. No hagan que las cosas vayan y empeoren en nuestro gobierno. Hoy, lo que están haciendo realmente es entregarle una bolsa millonaria a quien arruinó a Pemex, a quien lo embarcó aún más. ¿Saben que Pemex debe 1.6 veces en lo que vale? O sea, no alcanza con todo lo que tiene para pagar su deuda. Tendría 60% más de necesidades para poder intentarlo pagar. Es una malísima idea. Y luego pretender que construya 160 mil casas por año el Infonavit es simplemente inadmisible. Eso equivale a 456 casas por día. Es mentira, ustedes lo saben. Desde ahora, desde ahora, desde este momento, les anticipo que el fracaso del Infonavit en manos de este señor, porque lo ha demostrado en Pemex. Permítame, compañero diputado. Diputado Dorín, ¿con qué objeto? Sí, Presidenta, por su conducta consultada, a ver si me aceptan la pregunta. ¿Consulta la pregunta? Sí, va a aceptar la pregunta. Adelante, Diputado. Gracias, Presidenta. Diputado, yo quisiera con usted que... Diputado Dorín, que es un año en el fiscal. Habiendo dicho eso, le preguntaría dos cosas. No solo es la mala administración, es la corrupción de Baker Hughes, de Felipe Obrador. Por favor, ¿ese qué riesgo representa, habiéndose probado su manifiesta corrupción y tráfico de influencias en contratos partidistas a favor de simpatizantes de la Cuarta Transformación para los ahorros de los trabajadores que administraría este hoyo negro fiscal presupuestal? Y la segunda, ¿qué riesgo nos representa esta incapacidad que tuvo un orador previo para justificar 100 casas, que supuestamente no pudo encontrar figura jurídica como el legado, la asociación de derechos o cualquiera para trasladarle el dominio, posesión y propiedad a los legítimos trabajadores defraudados, según pareciera? ¿Qué podría usted comentarnos con su experiencia administrativa desde el gobierno de Baker Hughes en estos temas de vivienda? Por su respuesta, muchas gracias. Adelante, Diputado. Paso a respuesta. Gracias, Diputado. Yo lo único que puedo decir para contestar a su pregunta es que hemos visto los ejemplos de lo que ha pasado. Esto es lo que menciona de Felipe Obrador, de los hijos del expresidente, de cada uno de los funcionarios que han sido llamados a cuentas, que han sido exhibidos públicamente. Lo que pasó en Segalmex no pasó en los sexenios de Calderón, ni en los de Peña, ni en los de Fox, ni en los de nadie. Pasó en los de Morena. Ahí es donde pasó, ahí es donde se robaron el dinero. Y hasta ahora no sabemos qué fue de ello. Entonces, me parece que lo que encontraron en el Infonavit y en esta reforma es una especie de diamante en bruto, en donde lo que quieren es robarse todo ese dinero. Porque eso es lo que pasa con ello. Por eso decía hace un momento, Diputado, que yo anticipo desde ahora, y vean el día que es, 23 de octubre de 2024. Y lo podemos revisar dentro de unos años que termine esta legislatura y habrán de verle resultados si, como parece, ustedes aprueban en estas condiciones esta propuesta. Que lo único que quiere es volver constructor a un ente del gobierno que ya aprobó en el pasado, que no sirve para ello. Y no me refiero al pasado hace décadas, me refiero al pasado actual, donde no fueron capaces de hacer una obra bien, de hacerla en tiempo, de hacerla de calidad, de hacerla al precio que lo pataron. No hay una que puedan decirme. Y si no, dígame alguno, ¿qué obra de las que ofrecieron en el sexenio pasado cumplió en tiempo, en forma, en precio y en calidad? No hay una sola. ¿Por qué tenemos que creer que van a poder hacer casas? ¿Por qué tenemos que creer que además lo van a hacer de manera honesta? Si ya sabemos cómo son. Dicen que la mula no era arisca. Los palos la hicieron. Ustedes han hecho a esa mula mucho más que arisca. Porque son una bola de pillos que lo único que quieren es rodar. Sí, sí, aunque les duela. Eso es lo que son y eso es lo que han venido haciendo. Y es lo que quieren hacer con esta reforma. Exactamente eso. 23 de octubre. Grábense la fecha. El día en que murió la propuesta de vivienda en este país. Y por cierto, el 22, grábense también la fecha. Es el día en que nace la muerte, por decirlo así, de la Corte. Con esa iniciativa retrógrada, autoritaria y totalitarista que ustedes quieren impulsar. Es cuanto, diputado. Aquí acabo con mi tiempo y con la respuesta. Que le doy a muy bien con su informadur y con su forma tan mala de hacer las cosas. Estamos debatiendo una reforma constitucional importantísima para facultar desde la Constitución al Infonavit para que pueda dar crédito, sí, para la compra de vivienda, para la mejora, ampliación de vivienda, para la construcción de vivienda y para el arrendamiento de la vivienda. Con modalidades de un verdadero estado de bienestar, donde los más pobres, diputada, donde la gente más pobre es la destinataria de esta Constitución. Después de un año de cotizar al fondo de la vivienda, las y los trabajadores podrán acceder a una vivienda en arrendamiento. Y si continúa la cotización al Infonavit a lo largo de 10 años, puede comprar esa vivienda. Y el manto del arrendamiento nunca será mayor al 30% de un salario. Aquí las condiciones que se ponen es no haber dejado de aportar al fondo de vivienda y no ser propietario de otra vivienda. En la Constitución de 1917, fue la primera en incluir los derechos sociales. Y ya en el artículo 123 se establecía el derecho de las y los trabajadores a la vivienda. En los 70s nace el Infonavit. Nace primero para administrar el fondo de vivienda y con facultades muy importantes. Por ejemplo, en los 80s que se desarrolla este trabajo del Infonavit, se hicieron muchas unidades habitacionales que se llamaron multifamiliares. Algunas fueron ejemplo de América Latina. Luego, en la década de los 90, la política cambió. El Infonavit dejó de construir viviendas solo para financiar crédito a la vivienda y dándole el dinero al sector privado. Eso es lo que en realidad les duele a algunos. Que sus negocios van a quedar hechos a un lado. Y no porque el sector inmobiliario vaya a quedar al margen de esta Constitución. Solo que el Estado empieza primero por los pobres. En el 2020, ya con la iniciativa del presidente López Obrador, el Infonavit se reformó para que los créditos que antes se entregaban a las inmobiliarias, que no a los trabajadores, sin intermediarios, se le pudieran entregar directamente a las y los trabajadores para la compra de sus terrenos o para la autoconstrucción. En el 2023, se volvió a reformar la ley del Infonavit para que ingresaran los migrantes, trabajadoras, trabajadores del hogar y también ellas, ellos, como trabajadores, pudieran ingresar a la vivienda. Ahora, llegó a la presidencia y por obvio de tiempo, diré simplemente que a la presidencia de la República llegó una giganta. Y esta giganta se ha planteado metas a la altura de los grandes retos del país y a la altura de los grandes objetivos de la Cuarta Transformación. Habrá en este sexenio una nueva política de vivienda a través del Infonavit, del Conavi, de Sedatu, del Insus y del Faviste. El Infonavit, en efecto, construirá 500.000 viviendas con una inversión de 288.000 millones. 250.000 créditos serán para mejoramiento de vivienda con una inversión de 20.000 millones. La Conavi construirá 500.000 viviendas para toda la población de bajos regresos. ¿Usted? Maricela. Diputada, permítame la oradora. Diputada Maricela, solicita la palabra con coge. Con coge. Sonido a la curul de la diputada Maricela. Gracias, diputada presidenta. Si a través de su conducto la oradora me permite una pregunta. Diputada Dolores Padierna. Por supuesto, diputada, gracias. Muchas gracias, diputada Dolores Padierna. Como usted lo menciona al principio de su intervención, esta discusión es de un tema de suma relevancia para todo el país. Y a mí me gustaría poder tener la posibilidad de que usted nos pudiera, en forma muy concreta, cuáles son los cambios que establece esta iniciativa constitucional del artículo 123. Si pudiera con claridad explicarnos, de manera que le permita el reloj, poder explicarnos de manera muy concreta cuáles son estos cambios del artículo 123 que propone esta iniciativa. Muchas gracias, diputada. Adelante, diputada, con la respuesta. Mi diputada, le agradezco mucho la pregunta, porque en efecto, en tan pocos minutos no se puede explicar al detalle cambios importantísimos que están en este documento. Primero, todo el texto cambia el lenguaje, a un lenguaje de género. Deja de decir los trabajadores, los trabajadores, casi en todos los párrafos, para decir, proporcionar vivienda a las personas trabajadoras. Todo el texto usa lenguaje de género. Una modificación muy importante es cuando elimina una frase que decía establecer un esquema de financiamiento que permita otorgar crédito barato. No porque no vaya a dar crédito barato, sino porque el Infonavit deja de ser una agencia, deja de ser un banco, deja de ser una institución financiera. Así no se creó en los 70, ni fue concebido así en el 123 de la Constitución, ni la del 2017, ni en ninguna otra reforma al 123. Siempre el Infonavit ha sido entendido para una institución que provea vivienda a las y los trabajadores. Esa primera modificación es muy importante. Una segunda, adiciona una frase muy importante, que es realmente la parte nodal de esta reforma, porque habla de una vivienda con orientación social. Ya de entrada, es eso, el Infonavit con orientación social. No el Infonavit como una institución bancaria, financiera, para inmobiliarias, sino para las y los trabajadores. Para dar créditos baratos, suficientes para adquisición, mejora de vivienda. Y también podrá invertir recursos en la construcción de vivienda para que todas las personas trabajadoras puedan comprarla o rentarla. En los términos que fije la ley, deberemos ir a la ley del Infonavit a volverla a reformar para que quede acorde a este cambio. Las personas trabajadoras podrán arrendar o construir con libertad. Deja de haber un paternalismo. Las y los trabajadores son mayores de edad, saben en qué usar su crédito. El crédito es de los trabajadores, de las trabajadoras, no es de las inmobiliarias. Y por eso es importantísimo lo que estamos comentando. Antes de la reforma, no existía la figura de arrendamiento dentro del Infonavit. Ahora la habrá. Y además señala que tendrán prioridad las personas jóvenes. Lo cual, porque de acuerdo al diagnóstico, las personas jóvenes tienen que rentar no porque no quieran comprar, sino porque sus ingresos no alcanzan más que para una renta. Como aquí se dijo, andan de arrimados, andan, en fin, sin su derecho a la vivienda. Otra modificación que se hace en esta reforma constitucional es que después de un año de cotización al fondo, podrá rentarse una vivienda, un año de trabajo, un año de cotización al fondo de vivienda y podrán acceder a una vivienda en renta, vivienda del Infonavit. Y la renta no podrá exceder al 30% del salario de la trabajadora o del trabajador. Y después de 10 años de arrendamiento de la misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad en los términos que vaya a decir la ley. Dará preferencia, esto sí lo dice, a que vaya aportado al fondo continuamente y no tenga otra vivienda. Es decir, los requisitos constitucionales para poder acceder a vivienda en arrendamiento son dos. No haber dejado de aportar al fondo y no tener vivienda. Hasta ahí la respuesta, Presidenta. Gracias, diputada. Permítame. La diputada Karina Piceno. Sí. Diputada, solicita la palabra. ¿Con qué objeto? Sí, para ver si a través de su conducta la oradora me permite una pregunta. Le preguntamos a la oradora si acepta la pregunta. Sí, por supuesto. Adelante, diputada Karina. Diputada, le escuché con atención su intervención al principio, pero me gustaría conocer más sobre el tema del programa de vivienda de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, si me podría ayudar para enfatizarlo y conocer más, por favor. Muchas gracias. Adelante con la respuesta, diputada. Gracias, Presidenta. Diputada Karina Piceno, muchas gracias por su pregunta. En efecto, la política de vivienda de la doctora Claudia Sheinbaum no tiene precedentes. Es una nueva política habitacional muy importante. Se parte de un diagnóstico, que lo diré muy rápido, que recibimos en el 2018, de alto déficit en materia de vivienda, de falta de calidad en la vivienda. Casi la mitad de las viviendas son de baja calidad. Y una ausencia de recursos, de un verdadero sistema de vivienda, con crédito barato, para que el común de las y los trabajadores pudieran tener una casa. La Presidenta ha hablado de que a través del Infonavit se puedan construir 500 mil viviendas en su sexenio y habrá una inversión de 288 mil millones de pesos. También el Infonavit dará créditos para el mejoramiento de la vivienda. En este concepto se incluye no solamente mejorar en sí la casa, sino ampliarla. Mucha gente la deja con la finalidad de construir otra planta, otro piso, una recámara, ponerle una distancia más. Ahora habrá crédito barato para las y los trabajadores en el Infonavit, 250 mil créditos para mejoramiento de vivienda, con una inversión de 20 mil millones de pesos. La Secretaria de Sedatu comentó que hay un plan de regularización que va a comenzar por las zonas metropolitanas que va dirigido a la población de bajos ingresos. Ella habló de 325 mil viviendas en el sur del país, 239 mil en el centro del país, 228 mil en el centro norte y 206 mil viviendas en el norte del país. 450 mil acciones de mejoramiento, pero no en cualquier parte, sino exclusivamente en zonas marginadas. Y habló también que a través del INSUS, del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, se harán 700 mil trámites de escrituración, lo cual ayudará bastante a resolver muchos problemas que tienen las personas, no tanto por no tener papeles, a veces es por no tener recursos para pagar notarios. Y se requiere que el Estado vele por los derechos de los más pobres para que también haya una escrituración desde el Estado que permita la regularización de los trámites de escrituración. El director de CONAVI habló de dirigir 500 mil viviendas a sectores pobres de la población. Se refiere a personas contratadas por su cuenta, personas taxistas, personas trabajadoras del hogar, personas migrantes, personas que tienen bajos ingresos. Para ellos va dirigida esta propuesta de invertir 285 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil viviendas van a ser para jóvenes. Estas viviendas, fíjense qué importante, son con cero tasa de interés. Es prácticamente recuperar el costo. Con mensualidades no mayores al 30% del salario de la persona, y además si no le alcanzara tiene 30 años para pagar, no es propiamente un crédito, es prácticamente un préstamo que se le da a la gente de escasos recursos para tener derecho a la vivienda. En fin, lo que quiero decirle es que llegó la cuarta transformación y se va a generar vivienda para quienes más lo necesitan. Como dijo la presidenta, no se trata de hacer vivienda por hacer vivienda, se trata de que el Estado genere la vivienda para quien tiene ese derecho, y hasta ahora no lo ha podido tener porque hasta ahora la política de vivienda se dirigió propiamente a las inmobiliarias. Y las inmobiliarias, como toda naturaleza de una empresa, lleva un monto de ganancia, y a veces si no hay medida, pues suben el costo de la vivienda hasta volverla inalcanzable para las personas trabajadoras. Y esto es lo que viene a resolver esta reforma constitucional que hoy estamos analizando. El Estado no tiene fines de lucro. Nuestro gobierno, el de la doctora Claudia Sheinbaum, está con la ruta de primero los pobres, y toda esta primera vivienda será para los pobres. Eso no significa que las inmobiliarias no puedan construir, que construyan. Hay mercado para todos, somos 125 millones de personas, hay mercado para todos, pero el Estado vela por los más pobres. El Estado no tiene fines de lucro. El Estado generará vivienda porque la vivienda es un derecho constitucional que a partir de la cuarta transformación podrá hacerse una realidad. He contestado a su pregunta, diputada. Gracias, diputada. Concluya su intervención, por favor. Cuando termino la intervención, lo que me faltaba por comentar es que el papel de la intermediación que se tenía todavía hoy, porque el Infonavit estaba dando el dinero a las inmobiliarias, sino a las y los trabajadores, no permitió el acceso a la vivienda. Siendo que México también, a nivel internacional, tiene obligaciones. En la recomendación 115 de la Organización Internacional del Trabajo, en la declaración de Vancouver sobre los asentamientos humanos, en la declaración sobre el derecho al desarrollo de la ONU, el derecho a la vivienda, es un derecho humano. Y hasta ahora, con las medidas que está tomando la cuarta transformación, se hará una realidad. ¡Que viva la cuarta transformación! Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.